Hoy depender en esa canasta de todos los productos importados demanda que haya una actualización en los precios de esos productos. Es el momento de actualizar algunos precios. Por tanto, esa canasta familiar normada tendrá una actualización en sus precios en correspondencia con esos costos. El precio sí, sigue bastante, bastante caro. Por ejemplo, el ajo está muy caro, demasiado caro. 400 pesos que no estaba la calidad, no estaba para que ese producto esté a 400 pesos. Si somos jubilados y el salario de nosotros es 1.500 y somos dos ancianos. ¿Para qué nos puede alcanzar eso? Para comer y apretadamente. 120, más o menos. Esto, 200, 2.500, el litro y medio la semana pasada, así que está un poquito más caro. Y los ajíes, ¿qué es bueno? 100 pesos de ají, media libra. No puedo con dos libras porque mi jubilación es de 2.100. ¡Ay, p***! ¡Qué me ha caído, no quería! ¡Qué me ha caído! ¡Qué me ha caído! ¡Qué me ha caído! ¡Qué me ha caído! La mexicana se va a la unidad y no se ve. Señores, el desastre de la alimentación del pueblo cubano es el desastre más grande que tiene el régimen cubano. Es la cosa más grande a resolver del régimen cubano. Estamos hablando de una canasta básica miserable que no llega a cinco productos. El régimen no tiene finanzas, no tiene dinero para abastecer una canasta básica que no es nada, que es cero proteína. La canasta básica está compuesta con un poco de azúcar, con un poco de arroz, cuando llegue el arroz, un pan, que ahora no va a haber pan en marzo, hasta finales de marzo. Frijoles, frijoles, chícharos y hay, si no se congelan los campos, un poco de aceite viejo, que es mejor el aceite de castrol de carro, que el aceite que le dan al pueblo cubano. Y así se la está barajeando el pueblo cubano por muchos años. Y es la misma película, es el mismo discurso, es el pueblo quejándose, es el discurso del pueblo quejándose. Y entramos en esa dinámica entre la dictadura y el pueblo cubano y nos quejamos. El pueblo está condenado a hacer cola de por vida. De eso yo no tengo duda, que el pueblo cubano está condenado a hacer cola de por vida. ¿Saben qué? El pueblo cubano normalizó la pobreza. El cubano normalizó y normalizamos la pobreza, la miseria, en vivir así, de cola en cola. Y que hay una corcaniza que viene la policía que no. El pueblo cubano se acostumbró a vivir así. Pero, ¿por qué, Carlos? Porque ahí están los viejos. El hijo lo vio, el nieto lo está viendo. Y como yo he dicho en otras ocasiones, nosotros desde la barriga de nuestras madres estamos en la cola para la canastilla. Nacimos nosotros, te casaste, o cuando naciste tu mamá fue a la cola de los juguetes. La letra 1, la 2, ¿se acuerdan? La A, la B, la C, los juguetes básicos, no básicos. Porque todo lo que hacen así son los campeones para modificar todo un sistema de distribución. ¿Y dónde es que hacían nuestras madres? Nuestras madres dormían en la cola para podernos darnos un regalo de esto de Reyes. Porque además nos quitaron el Día de los Reyes y lo pasó para Julio. Porque Fidel Castro convirtió en la fecha del 26 de Julio en las Navidades y en el Día de Reyes. Llegó el Santa Claus de la Revolución. Llegó el Santa Claus de Cuba. Y nosotros, gracias a Fidel, teníamos juguetes, según era el lema que había. Pero nuestros padres pasaban trabajo con los juguetes, para coger juguetes. Después nosotros, lo mismo con nuestros hijos, hasta que ya los niños no tienen juguetes en Cuba. Y tienen que comprarlo en las tiendas de divisas. O sea, nosotros mismos normalizamos que el régimen nos reduzca la alimentación, que el régimen nos convierta cada día más pobres. Cada día más pobres lo normalizamos. Y normalizamos que el régimen vengan unas mi pymes y tengan la comida ahí que no tiene el gobierno para la mayoría del pueblo. Porque es que es responsabilidad del gobierno, de la dictadura cubana. ¿Por qué es responsabilidad de ustedes? Porque el problema es que ustedes son los dueños del país. Ustedes son los dueños de las empresas del país. Entonces, la responsabilidad le toca a ustedes totalmente. Es la incapacidad de ustedes de resolver las medidas, de abastecer a todo un pueblo de alimento con un mísero salario que no le alcanza al pueblo cubano. Es la realidad que está viviendo ese pueblo. Y ahí está. Va a ser, si el pueblo cubano no despierte, no logra despertar, no logra cooperar más con este régimen abusivo, nosotros normalizamos todo. En Cuba se normaliza la pobreza y nosotros normalizamos que tenemos que resolver el problema económico de toda la familia en Cuba. Que hay que resolverlo. Se te enferma el viejo, se te enferma la... Es que están secuestrados. O sea, la gente le tienen que mandar. Porque yo soy de los que digo que el que no quiera a la mamá o el papá no quiera a nadie, no quiera a la pata, no puede ser un amigo. A mí el tipo que me diga, yo no quiero a mi mamá, que se joda a mi mamá en Cuba, a mi papá en Cuba, yo lo miro y le digo, compadre, yo a ti, tú como amigo, tú eres una basura. Porque el que no quiera a la que lo trajo al mundo, es que no podemos comportarnos. Porque hay veces que buscamos y vemos el comportamiento y queremos usar el comportamiento de los comunistas de Cuba. Siempre yo, esos comunistas que tuve vías, que se peleaban con la familia, por el carnet del partido, por una posición en el país, se peleaban con las familias. Porque el régimen cubano, fíjense el daño que nos ha hecho el régimen cubano, se ha trasladado el odio y el rencor que ellos nos hicieron sentir allá. Lo trasladamos una vez aquí en Libertad. ¿Cómo aquí hay personas que toman la actitud de los comunistas en Cuba? Yo recuerdo, si tú tenés un hermano gusano, este de amados no puede estar con tu hermano gusano, no puede visitar, no puede esto, no puede lo otro. Entonces tú rompías, porque la revolución está por encima de mi hermano, porque la revolución está por encima de mi padre. Y el régimen cubano logró que miles y miles de cubanos se pelearan padres y hijos por conceptos ideológicos. Si no estás con la revolución, si no estás con Fidel, no me hables y me peleo. Y si eres santero, y si eres cristiano, religioso, no, yo no voy a casa de mi mamá porque tiene un cuadro de Jesucristo. Mi mamá va a la iglesia católica y soy militante del Partido Comunista. Y si eres tú vieja, hasta que tú no cambies vieja, esa actitud la pasamos para acá. Y el régimen ha logrado el mismo comportamiento de odios a la familia. Cuando yo, son oportunistas, los comunistas en Cuba, los que ostentan el carnet del Partido Comunista y hacen esta actitud de pelearse con la familia, yo estando en Cuba lo veía. Yo recuerdo, mi hermano venía de España. Fue, yo estaba en la seguridad personal, Carlos, sí. Y me dice, no, la esposa de mi hermano, mi hermano estaba en Cuba y él conoció a la mujer en Cuba y ella va un viaje a la casa y se va a quedar en casa de mis papás. Y el régimen me dice, yo le digo a la contrainteligencia, oye, va a venir la mujer de mi hermano y mi papá me invitó para hacer, porque aquí, fíjense cómo es, es un régimen de persecución. Tú tienes que pedirle permiso al régimen de Cuba. Y yo le voy al capitán Fuente Seca y le digo, oye, Fuente Seca, mira, va a venir la mujer de mi hermano, que es española, y va a ir para casa de mi papá y voy a comer con ella. Díceme el capitán, no, 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 Calvo, no, 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 no. Usted está cuidando al comandante en jefe, tú no puedes ir ahí, Calvo, una capitalista. Tú no puedes tener relaciones con los extranjeros. Yo le dije, pero cómo que yo no puedo ir a casa de mi papá. No, 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 tú no puedes ir a casa de tu papá hasta que la extranjera no se vaya a casa de tu papá. Pues le dije, mira, Fuente Seca, te digo algo, campeón, yo voy a ir a casa de viejo. Porque es que yo no puedo pelearme con mi papá, con mi mamá, ni con mi hermano, porque la mujer de mi hermano sea extranjera. Yo no voy a avisarme a mi papá, a mis padres, porque quién lo decides tú, quién lo decide. Porque la mujer de Chomio, Millar Barrueco, el secretario de Fidel Castro, es italiana. Porque las personas que más recibe Castro, el comandante, le dije así, son norteamericanos, son capitalistas. ¿Qué daño me puede hacer ella a mí? Pues si me vas a votar, bótame ya, porque yo voy a ir a casa de mi papá. Al final no me votó y yo fui. Porque quien no quiera a la madre y al padre, no puede ser mi amigo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.